Nos vamos hasta el Estadio Santa Lucía en Malacatán San Marcos y ahí está Xela de Blanco, Malacateco, está de rojo así estaba, tocando ya desde el fondo de la saga, observen no llegaba el guardameta Mendoza y en la línea salvaba a Juliano Rangel, se la comía Brito, el trinitario y este pelotazo largo para Malacateco que no ha arrancado bien el certamen se la quitaba todavía Freddy Santiago Taylor y al tiro de esquina Guillermo Álvarez entraba al área, el centro algún problema para José Mendoza pero terminaba quedándose con el balón ahora seguía el ataque de un Malacateco que dominaba Barrios apenas acaba pero era bombardeo constante sobre la portería de Xela este remate suavecito sin problemas para José Mendoza y seguía el 0 a 0 en el encuentro, el centro al segundo palo saltaba Brito, Estacuy ya era segundo tiempo, seguía el dominio pero ya algo se lo empezaba a quitar Xela con disparos de media distancia Juan Carlos Silva, el toque y ahora le quedaba Brito, posición adelantada esa ya no contaba, tiro libre Juan Carlos Silva en medio de todo mundo y al tiro de esquina pasaba enfrente y ahora la dejaba ahí Mendoza bien Juliano Rangel con gran clase regresando de cabeza a la pelota pero el dominio era asfixiante de Malacateco vamos hasta el minuto 80 con el partido 0 a 0 el despeje de José Mendoza buen cabezazo para ganar la de Brunet Francisco Hay le quedaba Kevin Arriola, este para Aslin Rodas bombazo y para adentro Xela 1, Malacateco 0 golón de Aslin Rodas a celebrarlo con el que le hizo el pase Kevin Arriola le dice le voy a lustrar el zapato don y ahí lo hace eso es lo importante de tener alguien que gane por alto porque Brunet Francisco Hay se la gana y por bajo como Arriola por bajo como Arriola con todos lados que tenés que ganar y alguien que defina así como Aslin Rodas bueno ese centro de David Oroche, posición adelantada nuevamente y creo que no hay duda de que si está adelantado la repetición, el centro, el cabezazo, si, adelantado el pie izquierdo seguro que está mucho más en el momento en que sale el cabezazo si no es que todo el cuerpo si, si, parece que todo el cuerpo y se iba terminando el partido y el tiempo pasaba y Malacateco perdía que victoria de un Xela que de acuerdo al resumen del encuentro se encontraba dominado pero finalmente Aslin Rodas hace el gol de la victoria ¡Gracias!